Martes, semana 25 del Tiempo Ordinario, Año Par Llamados a formar parte de la Familia de Dios Lucas 8, del 19 al 21 Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra La madre y los hermanos de Jesús querían verlo pero no podían llegar hasta él por el gentío que había Alguien dio a Jesús este recado Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte Y Jesús respondió Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumple En primer lugar, Jesús agranda su clan familiar La forma con que Jesús responde a quien le anuncia que le esperan su madre y sus hermanos puede parecer chocante Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumple Parece como si rechazara o no le importara nada a su familia de sangre El relato de Marcos es incluso más fuerte ya que menciona que la familia de Jesús venía a sujetarlo porque estaba fuera de sí Pero lo que él pretende es jerarquizar adecuadamente los lazos que deben primar en las relaciones de familia La familia de Jesús es ante todo una familia abierta al plan de Dios Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumple y no está sujeta a los lazos sanguíneos o de parentesco Su verdadera familia está basada en otro tipo de relaciones que las estrictamente carnales Es una familia que no tiene la estructura jerarquizada de la familia tradicional donde el pater-famile gobernaba, vigilaba y controlaba a cada miembro de su casa sino más bien en una actitud de servicio donde el que quiera ser el primero que sea el último y donde se escucha y se pone en práctica día a día la palabra de Dios En segundo lugar, por supuesto, María es la primera en la familia de Jesús Pero no lo es tanto por ser su madre cuanto por ser la primera que escucha la palabra de Dios y la cumple Su primacía en el grupo de seguidores no la asegura el mero parentesco Su título de seguidora, ella lo tiene ganado también a base de fe y de renuncia como servidora del Señor y de abrirse al plan de Dios y al servicio de la palabra participando así de la fraternidad universal que inauguran Jesús y su Evangelio Ella, como relata Lucas desde la infancia de Jesús es la primera seguidora y modelo de oyente de la palabra que escucha y medita en su corazón y que proclama con fe esa sociedad solidaria y fraterna reino de Dios donde él derriba a los poderosos y enaltece a los humildes A Jesucristo no le importa que el hombre sea pobre o rico, ignorante o ilustrado para asociarlo a su familia con rango divino Basta con que esté abierto a su palabra y la ponga en su cabeza, en su corazón y en sus manos la ponga en práctica Jesús nos revela así a la categoría de su familia divina En tercer lugar, las diversas sentencias del texto de los proverbios señalan el rumbo que Dios quiere a nuestras vidas Él desea que el corazón de los reyes sea una acequia dócil a sus manos Yahvé es el que pesa los corazones Practicar la justicia y el derecho vale más ante Yahvé que los sacrificios Y quiere que estemos atentos al grito del afligido y los necesitados Es motivo de gran alegría saber que Jesús quiera incorporarnos a su familia como hermanos, hermanas, padres o madres Ojalá nuestra vida de escucha y puesta en práctica permita que ese querer suyo se haga realidad Que nuestro pensar, sentir y actuar sea el modo de pensar, sentir y actuar de Jesús Y si nuestra vida por momentos se hubiera desviado Acudamos al abrazo de su misericordia Él siempre, como el papá del hijo pródigo Anda con los brazos abiertos a la espera de sus hijos perdidos También María, la madre, quiere vernos como miembros de esa gran familia de su hijo Y porque nos ama como hijos, quiere que caminemos por la senda de su hijo Por lo que ella nos dirá, haga lo que él les diga Revisemos cómo andamos en esta escucha y práctica a nivel de hogar, de comunidad, de iglesia Pidámosle al Padre que nos enseñe a vivir como hijos suyos Cantemos con la antífona del Salmo Guíame Señor por la senda de tus mandatos Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pai y Mariano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!